Bueno, pues ahora os voy a enviar unas facetas de fondantos de mi creación también, muy bonitas. Al principio llevo unas técnicas como arrastre y ligadura, y luego después se pasa a la técnica de los alpejos. Obamacu. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, espero que haya debutado. Y aquí tenéis hoy dos falsetas. Uno de Sevillana y otro de Fandango de Huelva. Para que lo podáis tener dentro del repertorio de introducciones tanto de la Sevillana como de los del Fandango. Teléfono para mis pedidos, para los pedidos de mi partitura, de mis libros 672 19 29 22. Será un placer, como siempre, atenderos. ¡Gracias! ¡Gracias!